Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de En el Radar, aquí por Chacra TV. Mi nombre es Mauricio Saldívar y en los próximos 30 minutos vamos a hablar del tiempo, del clima. Mire, voy a decir algo que nunca se dijo en la tele. Hoy tenemos un programón. Señora, recién estábamos romeando fuera del aire sobre eso, pero en realidad tenemos un muy lindo programa y para comenzar vamos a empezar, como lo hacemos habitualmente, por la trivia. La trivia del día de hoy habla no del tiempo directamente, sino de la luna. Y la pregunta es, si ustedes saben, si tiene la luna una influencia sobre el tiempo atmosférico. Hablamos del tiempo en forma indirecta. Para ustedes, ¿la luna tiene influencia en las condiciones meteorológicas? ¿O es algo del folclore ancestral, del saber de la gente ancestral? En un ratito vamos a ver la respuesta y la explicación. Ya me imagino que ustedes estarán pensando en casa algunos refranes relacionados con la luna. En un ratito, no se apuren, en un ratito vamos a ver la respuesta. Ahora nos tenemos a ocupar de lo que pasó con el tiempo en estos últimos siete días, bastante complicado con eventos de tiempo severo. Y sí, tuvimos eventos de tiempo severo, tuvimos temperaturas bastante, bastante frescas. En realidad, sobre la mayor parte del este del territorio nacional, hemos tenido temperaturas que han estado por debajo de los valores normales. En la mayor parte del centro y norte del litoral, las temperaturas han estado entre 1 y 2 grados por debajo de lo normal. Madrugadas, fresquitas. Pero estuvo mucho más fresco sobre la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de ella, y especialmente en el sur de Buenos Aires, sur de La Pampa y también en el este de Río Negro, donde allí las mínimas estuvieron prácticamente entre 4 y 6 grados por debajo de lo normal. Muchísimo, muchísimo frío. Y las máximas no se quedaron atrás. Las máximas también fueron frías en la Patagonia, tardes bastante más frescas sobre la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires. Aquellos que estuvieron en Mar del Plata poniendo a disfrutar de algún día con buenas condiciones y temperaturas realmente agradables, pero el resto de los días estuvieron signados por temperaturas bastante más frescas, en particular en algunos momentos de la tarde. También el sur de la provincia de Entre Ríos y el sur de la República Oriental del Uruguay tuvo temperaturas un poco más bajas que lo normal. Pero, como contrapartida de ello, tuvimos tardes mucho más cálidas en gran parte de la región cuyana y también en el norte del país, las provincias del noroeste, con temperaturas máximas que estuvieron hasta 4 grados por encima de los valores normales. Y yo les mencionaba eventos de tiempo severo y particular, tuvimos eventos de tiempo severo en algunos sectores de la provincia de Córdoba, donde se registraron tormentas muy intensas con ráfagas de viento. Tuvimos un evento bastante, bastante grande sobre gran parte del centro del país, una línea de tormentas que avanzó a finales de la semana pasada y que a principios de esta semana estaba ya afectando el extremo norte del litoral. Ese evento produjo precipitaciones significativas en el sur de Córdoba y también en algunos sectores de la provincia de Santa Fe. Y a principios de esta semana tuvimos también un evento de tiempo severo en Santa Fe con una numerosa caída de árboles y daños que también se observaron en Rosario. Fíjense, acá está el núcleo de las precipitaciones, después el resto de la zona núcleo tuvo precipitaciones normales para esta época del año. Esto ha repercutido en la precipitación, en la anomalía de precipitación, de la siguiente manera, coincidiendo con la mancha de precipitaciones que vimos en la página anterior, aquí vemos que se observan valores de precipitación dentro de lo normal con algunos excesos, particularmente sobre Santa Fe. También hubo algunos excesos en el extremo nordeste de la provincia de Buenos Aires y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero el resto de la zona central presenta déficit de precipitaciones. Esto ha influido en el nivel de humedad en el suelo, manteniendo reservas hídricas bastante variables. Sobre el centro del litoral, aquí por ejemplo en Santa Fe, también en Entre Ríos, excesos, agua en superficie. Sobre el extremo norte de la provincia de Buenos Aires tenemos reservas adecuadas, pero a medida que nos vamos alejando hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, las reservas son cada vez menores. Y lo mismo sucede hacia el oeste. Córdoba recibió una buena cantidad de precipitaciones, pero el sur córdobés está con un déficit significativo de precipitaciones. Ahora vamos a compartir el momento wow del día de hoy. Wow, no ladrido. Wow, de sorpresivo. Fíjense, nos vamos a ir a el lago Michigan, allí en el norte de los Estados Unidos, a orillas del lago Michigan se encuentra la ciudad de los vientos, Chicago, pero quiero compartir estas imágenes de bolas de hielo flotando en el lago Michigan. Sobre la costa oeste del lago, el viento ha hecho que las láminas de hielo, ustedes sabrán que el Estados Unidos ha estado bajo, y está bajo una ola de aire frío polar realmente muy significativa, que han congelado la superficie del lago, y estas placas se han roto, estas placas de hielo se han roto, y por el mismo oleaje han ido modificando su forma, y formando así este tipo de bolas que se apilan sobre una de las costas llevadas por el hielo. Un fenómeno inusual, pero que se produce casi con regularidad una vez al año. Ahora vamos a ver lo que va a pasar con el tiempo en los próximos siete días, algunos lugares complicaditos. Y les decía, primero, vamos a tener en cuanto a las temperaturas, temperaturas que están de normal a un poquito por debajo de lo normal, especialmente en los próximos siete días, vemos la distribución de temperaturas sobre el sur de la Patagonia, las mínimas estarán entre los 5 y los 10 grados. La mayor parte del centro del país tendrá mínimas entre 10 y 16 grados Celsius, toda esta área que ustedes ven acá, marcada en el mapa, en color verde-limón. Pero el área amarilla va a tener, abarca también el nordeste de la provincia de Buenos Aires, va a tener temperaturas mínimas de 16 a 22 grados. Y allí, perdido casi en el extremo norte del país, abarcando partes de la provincia de Formosa y del Chaco, allí las mínimas estarán entre 22 y 27 grados. Y en cuanto a las máximas, también las máximas van a estar un poquito por debajo de lo normal. No es un anticipo del otoño, pero ya comenzamos a tener irrupciones de aire fresco o más frío, con un poco más de frecuencia que las que hemos tenido en el verano. Esto es lógico que suceda así. Y fíjense cómo va a ser la distribución de temperaturas máximas, de 16 a 22 grados en todo el sur de la Patagonia, el oeste, por ejemplo, de Chubut, Río Negro, parte del oeste de Neuquén, también parte del oeste de Mendoza. La costa sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires va a tener máximas entre 16 y 22 grados. Gran parte del centro del país con máximas entre 22 y 27 grados. El extremo norte del litoral con máximas de 27 a 32 grados Celsius. Salvo el extremo norte de la provincia de Formosa, ningún lugar en la República Argentina va a superar los 34 a 35 grados de temperatura máxima. Y les decía que la atmósfera sigue conservando potencial para generar eventos de tiempo severo. Vamos a estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, donde por lo menos hasta este momento, el martes o miércoles, podemos tener precipitaciones bastante intensas, que son las que me está marcando aquí en el modelo GFS de precipitaciones, en el modelo global de pronósticos. Y también otro valor a destacar es lo que puede llegar a suceder allí en el noroeste de nuestro país, especialmente en el norte de la provincia de Salta, donde pueden ocurrir también precipitaciones muy intensas. La mayor parte de la zona núcleo se va a ver beneficiada en el norte con precipitaciones y parte del este-noreste de la provincia de Buenos Aires. El resto de la zona núcleo, es decir, el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, va a recibir muy poquitas precipitaciones, precipitaciones normales, se van a observar en gran parte del centro y sur de Santa Fe y también en la provincia de Córdoba. El norte santafesino va a tener precipitaciones un poco más significativas. Y llegamos al desenlace de la trivia del día de hoy. Yo les preguntaba sobre algo que no tiene que ver con el tiempo, pero tiene que ver con el tiempo. No se entiende bien, lo vemos en la trivia. ¿Tiene la Luna algún tipo de influencia sobre el tiempo atmosférico? Esa es la pregunta. Hay dos opciones, sí o no. Piénsenlo, hay muchos refranes que hablan de ello, tendrán base científica, ¿será cierto? La lluvia sale con agua, bueno, hay un montón de refranes. Pero vamos a la explicación y les cuento. Es un hecho que la Luna afecta a las mareas oceánicas y también produce lo que se denomina marea atmosférica. No solo actúa sobre un líquido, sino que actúa sobre los fluidos, tanto la influencia de la gravedad de la Luna como la gravedad del Sol. Y también, al igual que sucede con las mareas, se observa con la presión atmosférica una determinada marea que nos da dos picos máximos y dos picos mínimos a lo largo del día en forma análoga a lo que sucede con los mares y las superficies de agua. Pero la influencia de la Luna en el tiempo se considera generalmente que está junto con la de las orugas o en el almanaque del viejo granjero. Ahí había Franklin, Benjamin Franklin, hizo parte de su fortuna publicando un libro que se llamaba El almanaque del viejo granjero, donde hacía una predicción de las condiciones meteorológicas hace varios meses basándose en los astros, en cómo estaba la Luna, etcétera, etcétera. Pero todos esos aspectos de influencia de la Luna sobre el clima era más bien de una raíz folclórica sin sustento científico. Pero, pero, un estudio reciente encontró que las fases de la Luna pueden tener una leve influencia en los patrones de precipitación y también en los patrones del flujo de los ríos. Esto fue estudiado en los Estados Unidos confirmando lo que el folclore antiguo ya sugería. Así que hay un cierto dejo de verdad en todo este saber ancestral que venimos arrastrando. ¿Cuánto es la influencia, por ejemplo, de las fases de la Luna en las precipitaciones? Se estima que en menos de un 5%, pero una cierta influencia tiene. Así que investigadores de la Universidad del Estado de Arizona encontraron que la lluvia y la nieve tienden a aumentar levemente ese 5% que les decía recién. Algunos días antes de la Luna en su fase de cuarto, cuarto menguante y cuarto creciente, que es la fase intermedia entre la Luna llena y la Luna nueva. Así que la respuesta a nuestra tibia del día de hoy que pregunta si tiene a la Luna algún tipo de influencia sobre el tiempo atmosférico es, sí, señores, tiene una influencia muy chiquitita, pero la tiene. Y la Luna me inspiró y me estoy inspirando en uno de los más grandes de la música mundial, el maestro Frank Sinatra. Por eso quiero dejarlos en la pausa escuchando este bellísimo tema Fly Me to the Moon. Llévame a la Luna. Y enseguida volvemos. Let me see what life is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, darling, kiss me Fill my heart with song Let me swing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you Esto es Chacra TV Chacra TV Noticias llegó a El 9 Para brindarte toda la información acerca de la realidad de nuestro campo Cada mañana, las innovaciones y tendencias en robótica, drones, tecnología satelital, big data, genética, entornos controlados y mucho más Juntos descubriremos la importancia de conocer cómo llegan los alimentos a tu mesa El avance de la agricultura inteligente y las nuevas formas de producción sustentable que mejoran la productividad y protegen el planeta Las claves de la siembra, cosecha y almacenamiento de granos y también del manejo de la hacienda Mercados, agronegocios y reportes climáticos Todo lo que tenés que saber sobre el principal sector exportador y generador de divisas del país está en Chacra TV Está en El 9 De lunes a viernes a las 6 y media de la mañana con la conducción de Karina Rodríguez y la participación de un destacado equipo de especialistas Esto es Chacra TV Chacra TV Bienvenidos al segundo bloque de En el Radar Les cuento, recién estábamos hablando sobre lo capo que era Frank Sinatra Realmente el tipo cantaba, pero tan natural que parecía que no hacía ningún tipo de esfuerzo Qué envidia, qué voz, qué bárbaro Bueno, volvamos al programa Vamos a poner después en otro programa más de Tony Bennett todos los grandes crooners que hicieron historia con su melodía, su voz y su presencia porque tenían mucha presencia Algunos todavía la tienen Vamos al momento del verdadero o falso del día de hoy Y hoy estoy monotemático porque el tema está relacionado con la luna La trivia del día de hoy pregunta lo siguiente En realidad el verdadero o falso La luna, las fases de la luna ¿Se ven iguales en todo el planeta? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Ustedes me van a decir enseguida si es verdadero o es falso que todas las fases de la luna se ven iguales en todo lugar, en cualquier lugar del planeta En un ratito vamos a ver la respuesta Ahora nos vamos a ocupar de monitorear el niño ¿Y cómo sigue, cómo sigue este niño que nos ha traído algunos dolores de cabeza? Bastante complicado en algunos lugares Pero bueno, ha venido bien para algunas cosechas para alguna producción El otoño va a persistir con una temperatura superficial del mar que evidencia la presencia de un evento el niño En franca disminución hacia el final del otoño principios del invierno pero el otoño va a estar signado por la presencia de un evento el niño que va a producir este tipo de eventos en nuestro país Para los meses de marzo, abril y mayo que es el otoño meteorológico ¿Sí? Sobre el extremo norte del litoral y parte del norte del país vamos a tener precipitaciones que van a estar de lo normal a levemente por debajo de lo normal mientras que sobre el centro y sur del litoral y también sobre gran parte de la zona núcleo provincia de Buenos Aires menos el sud oeste vamos a tener precipitaciones que van a estar de lo normal a por encima de lo normal no mucho pero vamos a tener levemente excesivas las precipitaciones Lo mismo va a suceder en la región cuyana parte del oeste de la provin... parte del este, mejor dicho parte del este de la provincia de La Pampa la región patagónica con déficit de precipitaciones y las temperaturas van a ser de normales a levemente por encima de lo normal en la mayor parte de la zona núcleo sobre el extremo norte de la región litoral aquí vamos a tener temperaturas que van a estar un poquito por encima de lo normal también lo mismo va a suceder en la región cuyana especialmente sobre Mendoza y San Juan y el este de la Patagonia esto para el otoño para el invierno las condiciones de temperatura superficial sobre el océano pacífico ecuatorial van a tender a ir normalizándose con lo que la influencia de un evento en niño sobre el clima global va a comenzar a disminuir va a perder intensidad va a perder fuerza en consecuencia estamos esperando que para el invierno los meses de junio, julio y agosto tengamos sobre la mayor parte de la zona núcleo precipitaciones normales con un leve exceso en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires el este de La Pampa sobre el extremo norte del litoral allí también podemos tener algún leve exceso de precipitaciones pero no es mucho estamos hablando de precipitaciones normales a ligeramente por encima de los valores normales algunas áreas de déficit en el norte en las provincias del noroeste también en algún sector de las provincias cuyanas y un ligero exceso en el centro oeste de La Pampa y las temperaturas vamos a hablar de las temperaturas ahora atento porque estamos esperando que sobre el centro oeste del país las temperaturas sean de normal a levemente por debajo de lo normal con algunos lugares donde puede ser un poquito más destacado este descenso como en parte de Entre Ríos sobre la ciudad de Buenos Aires estamos esperando que el invierno no sea extremadamente riguroso pero vamos a tener un invierno un poquito más frío que el anterior y hacia el oeste las temperaturas van a ser un poco más altas que lo normal y por último ya llegando a la primavera situación del niño totalmente normal sin una influencia marcada de este marcador climático de este índice climático el clima va a estar comenzando a funcionar de acuerdo a los caprichos de la atmósfera y por eso estamos estimando que la distribución de áreas de déficit de precipitación y de exceso va a ser bastante irregular con ligeros déficits y ligeros excesos los excesos los ven en tonos de color verde los déficits en tonos de color ocre y en cuanto a las temperaturas estamos esperando que la primavera especialmente en el centro y sur de la Patagonia sea bastante más fresca que lo habitual mientras que en el centro oeste del país y hacia el norte las temperaturas van a estar un poco por encima de los valores normales de normales a ligeramente por encima de lo normal en el centro oeste del país y compartimos otro momento wow del día de hoy y en este caso nos vamos a quedar aquí en Estados Unidos nos vamos a ir al estado de Nueva York donde una ola de aire frío polar realmente está provocando temperaturas muy muy bajas y miren lo que pasó en esta casa que está ubicada frente a la costa y las olas que produce el viento sobre el mar hicieron que saltara un spray esas salpicaduras y que al haber tan bajas temperaturas y golpear contra esta casa se ha venido congelando formando estas ectalactitas que penden de todo de todo lugar realmente es una casa que se la tragó el hielo imágenes sorprendentes que se suelen ver también en otros lugares de nuestro planeta ahora ahora nos vamos a ocupar de lo que va a pasar especialmente en las principales localidades o en las principales provincias productivas de nuestro país con el tiempo y el clima en los próximos 15 días y vamos a comenzar a contarles qué va a pasar en los próximos 15 días con las precipitaciones en la provincia de Buenos Aires y bien vamos a tener algunos casos de precipitaciones en exceso especialmente en el nordeste de la provincia de Buenos Aires la mayor parte de la provincia va a recibir precipitaciones que podemos considerar débiles de hecho el 90% de la provincia va a recibir alrededor de 20 a 30 milímetros de precipitación y si ustedes se fijan vamos a tener precipitaciones deficitarias a partir del 13 de marzo y no sólo vamos a tener precipitaciones deficitarias sino que también las temperaturas van a estar por debajo de lo normal va a disminuir la temperatura hacia este fin de semana en forma marcada especialmente en el centro y sur de la provincia y luego se va a ir recuperando pero de todos modos durante los próximos 15 días la temperatura media va a estar prácticamente por debajo de los valores normales nos vamos a ir a la provincia de Córdoba donde si van a recibir algunas precipitaciones que van a venir muy bien que van a ayudar a recuperar el perfil de humedad en el suelo en algunos lugares donde hace falta el 90% de la provincia va a recibir entre 50 y 60 milímetros de precipitación esto va a ser especialmente en los primeros 4 días a partir de ahora y después si bien vamos a tener precipitaciones débiles el exceso de precipitaciones desde un principio nos va a ayudar a mantener un ligero exceso de precipitaciones en los próximos 15 días en cuanto a las temperaturas el panorama similar al de la provincia de Buenos Aires marcado descenso de temperatura el fin de semana luego se van recuperando y prácticamente los próximos 15 días vamos a transitar en la provincia de Córdoba con temperaturas que van a estar levemente o moderadamente por debajo de los valores normales nos vamos a la provincia de Santa Fe que también va a recibir algunos valores de precipitación significativa en los próximos 15 días pero especialmente concentrados en este fin de semana y quizás primeros días de la próxima semana luego prácticamente sin precipitaciones o precipitaciones débiles de todos modos vamos a estar ahí casi en el borde de la normalidad y en cuanto a las temperaturas el panorama es similar al de las otras provincias un marcado descenso de temperatura que la mantendrá casi por debajo de lo normal en los próximos 15 días por último la provincia de Entre Ríos los Panza Verde van a tener condiciones de precipitaciones que van a ayudar a que tengamos un ligero exceso de precipitaciones hasta aproximadamente el 15 de marzo y a partir del 17 van a ser ligeramente deficitaria el 90% de la superficie de la provincia de Entre Ríos va a recibir entre 50 y 60 milímetros de precipitación las temperaturas iguales a las del resto del país aunque con menor intensidad el descenso de temperatura que vamos a tener allí en Entre Ríos este fin de semana y llegó el momento del desenlace del verdadero o falso del día de hoy ¿qué les preguntaba o qué les exponía para que ustedes me dijeran si es verdadero o es falso? veamos las fases de la luna se ven iguales en todo el planeta quiero que me digan si ustedes saben si esto es verdadero o es falso pensamos dos segunditos y la respuesta es que esta afirmación es falsa en realidad las fases de la luna no se ven iguales en todo el planeta y les cuento por qué si bien las fases de la luna son iguales para todo el planeta es decir hay siempre cuarto creciente ya sea para el hemisferio norte para el hemisferio sur para el hemisferio oriental o el occidental es diferente como la vemos dependiendo de si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur las fases de la luna son iguales pero no se ven iguales por ejemplo cuando crece en el hemisferio norte se ilumina cada vez más hacia la izquierda a partir de la luna llena la luna también avanza en la misma dirección fíjense que acá por ejemplo la forma del cuarto menguante del cuarto creciente es una D forma una D y el cuarto menguante forma una C como decreciente ¿si? o sea los del hemisferio norte en España por ejemplo suelen decir que la luna les miente en las fases y ahora lo van a entender un poquito mejor por si no me supe no me supe explicar tan bien porque en el hemisferio sur cuando crece se ilumina cada vez más hacia la derecha al igual que la sombra entonces cuando tenemos una la luna formando una D significa que está en una fase de creciente o cuarto menguante así que recuerden cuando ven una luna formando la D significa que está decreciendo entonces está en fase de cuarto menguante pero vamos a esta más cercana cuando forma la C significa que está creciendo ¿si? entonces así es fácil saber cuando es cuarto menguante o cuando es cuarto creciente solo con mirar la luna si en el hemisferio sur forma la D significa que está decreciendo cuarto menguante si forma la letra C como esta que vemos acá significa que está creciendo estamos en cuarto creciente por eso en España dicen que la luna les miente porque cuando forma la C en realidad no está creciendo está disminuyendo y cuando forma la D no está decreciendo está creciendo ¿se entendió ahora? bueno llegamos al final del programa del día de hoy espero que hayan entendido cómo diferenciar cuando es cuarto creciente o cuarto menguante si está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur yo me despido de ustedes por exactamente siete días otra nueva edición de En el Radar aquí por Chakra TV y los dejo con la voz melodiosa de Don Frank Sinatra let me see what life is like on Jupiter and Mars in other words hold my hand in other words darling kiss me fill my heart with song let me swing forevermore baby baby